Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Y la verdad es que en un video que hice hace unos días atrás de un guitarrista también indonesio llamado Alip Bata, alguien por ahí me nombró esta chica, Josephine Alexandra. Entonces va a ser interesante ver acá un cover de una chica de este lado del mundo, de Indonesia, que últimamente he hecho varias reacciones a gente de ahí. Por ejemplo, como dije recién a Alip Bata, he hecho varias a una banda, a un trío Power, muy bueno, llamado Voice of Bashaprot. Y ahora es la oportunidad de revisar a esta chica, Josephine Alexandra, con On Holy Confessions. Vamos con la reacción. ¡Suscríbete al canal! Una linda técnica que tienen las chicas. Me gusta y encontré curioso que tiene un tipo de uñetas adosables a los dedos, no sé cómo se llamarán, pero tiene una en cada dedo. Lo cual me parece interesante porque le da también mucho más ataque al golpear las cuerdas. Una guitarra acústica que me parece que está con cuerdas metálicas, que tiene un sonido típico de guitarra con cuerdas nuevas. Se escucha todo muy claro. Y una buena técnica con su mano izquierda también porque no ha trasteado ninguna nota, o sea, ha hecho todo perfecto. Tiene una suavidad increíble y una transición perfecta con las dos manos. Y también le añade obviamente el toque personal cuando se versionan canciones, por ejemplo, una canción de una banda con solamente una guitarra porque tienen que estar tratando de emular muchas líneas melódicas dentro de un solo instrumento. Y aquí lo está haciendo fantástico esta chica indonesia. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta como jugando con dos líneas melódicas a la vez que añade una base de bajos. Perdón, ¿qué hizo ahí? ¿Se acomodó una uñeta o sacó algo? Porque después me di cuenta que, claro, yo dije que tenía uñetas, no sé si llamarle uñetas, pero que tenía uñetas en todos los dedos, pero en el meñique no tiene. A ver, quiero ver qué hizo ahí. ¿Hizo algún gesto como...? Ah, me parece que se reacomodó una que a lo mejor se le salió un poco. A ver, quiero ver qué hizo eso. es increíble porque hay momentos en que pareciese que hay dos guitarras sonando un poco de pizzicato y 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 para poder realizar todos estos arreglos y que sonarán muy bien llevando dos y hasta tres líneas melódicas al unísono mientras llevaba también la base con las cuerdas graves y y muy buena ejecución además porque la chica no es que tenga manos especialmente grandes o dedos largos y aún así lo hizo todo perfecto todo muy fluido sin ningún tipo de trasteo medio extraño por ahí entre medio nada todo muy bien y además que se ve que tiene un setup bastante bien bien armado aquí esta chica que me imagino que se dedicará de manera profesional a esto y lo cuento muy bien porque tiene gran nivel y mucho talento esta chica indonesia de josephine alexandra así pues muy buen cover le agradezco a mi gran amigo el macuachito por la recomendación espero lo hayan disfrutado y nos veremos en una siguiente reacción un abrazo y